Este es Siloes y TV para los enteros martes 19 de marzo 2019 Este es el día número 48 de los trabajos en el activo control de la iglesia de Bernando y en medio de la lluvia Vamos a mirar que están entre los trabajadores Este es el día número 48 de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Bernando el famoso CEI con el Campeones pero está totalmente parado por la lluvia en estas horas de la mañana de este día martes 19 de marzo 2019 Ahí están los trabajadores escapándose y este es el día número 48 de estos trabajos Ahora más rato si escampan vendremos a mirar la operación de estos trabajadores porque de todas maneras están acomodando el hierro para lo que serán pues todos los cimientos flotantes de esta obra acá. Lo que hemos notado es que ya pocos trabajadores sociales funcionarios mantienen aquí en esta obra esa cosa con la comunidad ya se acabó esa relación con la comunidad se acabó y solamente están pues los trabajadores que hacen los tiro de y eso nos está cumpliendo Se han subcontratado contratistas especializados en estas obras y ellos traen sus trabajadores Este sí lo es CIRITV para un netero en el día número 48 de las obras en el futuro CDI Cure Campeones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!